¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. El día de hoy, como te lo imaginas, vengo demasiado emocionado. Vengo con unas ganas de jugar este juego. Estaba esperando desde que se anunció que iba a salir. Y wow, la verdad que el tiempo se está pasando tan rápido. No puedo creer, ya estamos en octubre, nada más nos quedan un par de meses más para este año. Pero todavía faltan bastantes juegos buenos por venir. Está The Evil Within, va a salir. Está Wolfenstein o el de Assassin's Creed que lo cambiaron bastante, según tengo entendido. Nos quedan aún bastantes, unos cuantos títulos más que buenos, muy buenos títulos. Oh, Star Wars es otro. Pero bueno, la verdad yo fui un gran fan del primer juego de Shadow of Mordor. Me gustó muchísimo, me sorprendió la verdad lo bueno que estuvo. Y dicen que este juego es igual que el primero y con más, o sea, y más de eso que nos gustó. Entonces, sin tardarnos más, vamos a empezar. Espero que te guste, que te agrade tanto como a mí. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor, házmela saber en los comentarios. Y ya sabes que un like y que te suscribas se te agradece mucho. Pero bueno, entonces, empecemos. Algo muy bueno que me di cuenta es de que tenía para ponerle en español, subtítulos y el idioma. Me fascina eso. A ver, poletín de expansión. Claro, ya están. El juego apenas salió y ya están. Y qué increíble, cómo se ha vuelto eso. El juego saliendo y ya hay expansión, ya hay... No sé, no sé cómo me siento acerca de eso. La verdad no me parece correcto, pero bueno, vamos a... Vamos a empezar. A ver, iniciar nueva partida. Normal. Que no hay más dificultades, más que normal. Ah, me imagino que después se va a abrir, ok. Oh, aquí tengo, ok. Nemesis, fácil, no. La estándar dice, dificultad de estándar, los enemigos no sucumbirán ante ti fácilmente. Y es probable que experimentes todo lo que el sistema de Nemesis tiene para ofrecer. Y el de Nemesis dice, Pon una prueba a tus habilidades y experimenta todo lo que el sistema de Nemesis tiene para ofrecer. Los orcos son más listos y se adaptan mejor. Y prestan especial atención a las debilidades de cada enemigo. La muerte está garantizada. Bueno. Yo no sé si... Esto es lo que más me llama la atención porque he escuchado... He escuchado que está bien fácil. Que es bastante fácil el modo normal. No sé qué opinan. ¿Será que...? Sí, verdad. Vamos. Probemos el Nemesis. Probemos Nemesis. Ah, no, no, no. Probemos el normal. Probemos el normal y si está muy fácil nos pasamos a Nemesis. Ok, vamos a ver la historia hasta ahora. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó? Estoy muerto. Estás desterrado de la muerte. Vagas a la deriva entre los mundos de la luz y la oscuridad. Estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Spectro? Forjé la historia de la Tierra Media. Forjé los anillos de poder. ¿Qué lebrimbor? El mejor guerrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó al encargarte de forjar los anillos. Te torturó a ti y a tu familia. Quizá el dolor es lo que los une. Debería haber muerto con mi familia. Pensé que querrías venganza. Pero solo hay una forma de cerrar el círculo. Derrotando a Sauron. Llegó la hora de un nuevo anillo. El mundo de los hombres llega a su fin. Lo he visto. Lo he sentido. En el fuego del monte del destino. Un montaraz y un espectro, unidos al morir, crearon el único anillo que podría desafiar al Señor Obscuro. Un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a aquellos que lo buscan y hasta los lazos más fuertes pueden romperse. El futuro que vi no puede ocurrir. ¿Qué lebrimbor? La muerte te llama otra vez, montaraz. ¿Cómo respondes? Talion, qué belleza. ¿Dónde la encontraste? Aún me quedan algunos amigos en Gondor. Dime qué pasa. El pasado es el pasado. Nada puede cambiarse. Hay que abandonar este lugar. Debemos irnos. Ya es tarde. Ya estamos muertos. No. No. Despierta, Talion. El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te está esperando. Dice tu nombre. Talion. 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 Voy a encontrarte. Talion. Talion. Ok. Tenemos que encontrar a Celebrimbor. Celebrimbor. Dice presionar R2 para entrar en Sigilo. Oh, para... Ok, como Stealth. Ok. Mantén presionada R2 para entrar en Sigilo. Presiona cuadro para matar con Sigilo. Ok. El amarillo es que un orco está investigando el disturbio y el rojo es que ya me traen. Ok. Ok. Entonces hay que matar a ese otro orco. ¿Se irá a voltear? Parece que no. Oh, yo pensé que había uno en amarillo viéndome. Colgarse. Colgarse. Montarás. 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 Ok, ok. ¿Cuál sigue? Montarás. A ver qué hay aquí. Oh, ¿qué es esto? Ey, no, no, ya no, ya no, ya no. ¿A dónde vas? ¿Encuentras a Celebrimbor? Yo no me acuerdo qué se llamara así. Ok, allá tenemos uno, dos, tres. Ok, desde aquí podemos mirar bien todo, mejor aún. ¿Cómo corremos? ¿Cómo corremos? Ok, con X. Corremos con X. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué raro que cambie? ¿De repente cambia al otro mundo? Oh, es cuando presiono L3. L3. ¿So cuando voy corriendo así normal y luego presiono L3? Ah, ok. Pero cuando lo presiono por su cuenta no hace nada. Ok, con cuadro es como utilizo mi espada. Y con triángulo, bloqueo. Oh, con el círculo es como el espejo. Ok. Oh, para correr más rápido. Ok, vamos. ¿Cómo le hago? Vamos a ver dónde está el lazo. ¿Dónde está el lazo? No, 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 no. ¿Será que alguien me vio? ¿Qué fue eso? Dice. Sí, vamos a las últimas palabras. Vamos a las últimas palabras. ¿Qué es posible que mi cama duro por los traidores harán una demostración de tortura? Solo deberían matar a los traidores. ¿Para qué torturarlos? Porque no se aprende a torturar practicando con los hombres. Los Piles Rosa no resisten lo suficiente. Los hombres han estado huyendo, escondiéndose. Así son los hombres, son como ratas con menos peso. Oh, puedo caerles encima. Ah, pero ahí hay otro cuate. Hay dos. Tres, ok, cuatro, bien. Me pregunto si habrán cosas como tesoros o algo así. No sé si ir a explorar o si irme directamente. El otro día me comí un hongo extraño y tuve las visiones más extrañas. Piernas marchando sin cuerpos, cabezas cercenadas que aún hablaban, flechas fantasmales clavadas en los muros. Creo que significa que no debería comer más de esos hongos. Oh, oh. Pegale, pegale. Oh. Wow, soy una bestia ¿Cómo mataré a este? ¿No lo puedo matar? ¿Cómo que no? Vamos, pues, de una vez ¿No me puede ver? Estoy enfrente de él Ahí está Wow, pero no, quizás sí Voy a tener que Hacerlo más difícil Porque no me gusta que me estoy casi enfrente de ellos y no me puedan ver ¿Cómo era para traerlos? Ya se me olvidó ¿No tengo flechas todavía? Ok Dicen que Scott es el mejor luchador de Mordor Le clavó un alfiler a Ur-Massi, un holo ¿No lo hizo? Bueno, Ur-Massi estaba... ¡Asquerosa, escorio, maldito, sus detalles! ¡Suscríbete al canal! Está claro Vamos a chequear todo este lugar A ver si se encuentra algo de loot Parece que no va a haber nada en este lugar, ¿verdad? ¿Se podría abrir la puerta? Lo dudo, pero... Mantener presionado para... ok, para correr... ok Mantener presionado para... ok, para correr... ok Que raro que a las arañas las mató con el martillo ese... ¡Oh, ahí está! ¡Oh, ahí está! Celebrimbor... ok... 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 Te ordeno que me lo devuelvas... ahora... ¡Ah! 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 Espera... ¡Talian! ¡No! ¡Ah! Aquí está tu premio! ¡Ah! 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 ¡Ve con tu marioneta antes de que muera! Nos ordenaste, Tarion. Su poder ya era enorme. Y ahora le has regalado el mío. Deposite toda mi fuerza vital en ese anillo. Entonces debemos recuperarlo. ¡Ella la araña! La guerra que viniste a pelear no está aquí. El anillo está perdido. Observa Minasithil y el ejército del Señor Obscuro que la rodea. Mira hacia la Palantir. Sauron no va a parar hasta que la Tierra Media sea dominada. La Palantir debe ser protegida. Minasithil. Debo confirmar si las visiones de ella, la araña, son reales. Estarlos a destruir a Sauron lo da tan fácil. ¡Qué increíble! Pero bueno, si no, no hubiera juego, ¿verdad? Ok. El asedio en Minasithil. La araña nos mostró la verdad. La última fortaleza de Vondor en Mordor no puede caer. Sombras de guerra. La Tierra Media. La Palantir es nuestra prioridad. Debemos recuperarla antes de que caiga en manos de Sauron. Con ella, su ejército sería imparable. El destino de la ciudad no importa. No permitiré que sean asesinados como mis hermanos en la Puerta Negra. Debemos hacer algo. Si derrotamos a los capitanes, les daremos un poco más de tiempo a los gondorianos. Y nos podrían guiar a la Palantir. Tenemos que encontrar un gusano y hacerlo hablar. Ok, vamos a encontrar. Verigua información. Ok, mantén presionado y muévete hacia el saliente para saltar desde cualquier altura. La caída no te provocará daños. Ok, vamos a encontrar. ¿Qué debo presionar en el círculo o qué? Toma la parte baja de la ciudad y eres un soldado. Toma la parte alta de la ciudad. ¿Quién lidera la búsqueda de la Palantir? ¿Quién lidera? Ok, estos son los capitanes de Sauron que lideran el asedio. Al interrogar a los gusanos obtienes información, como en el primer juego. Presiona X para conseguir información de este capitán. Ok. Se llama Garl el... Y luego, ¿qué más nos puede decir? A ver... Queda aturdido después de ataques con Sigilo. Ok, cuando lo ataca uno con Stealth. Queda aturdido por Sigilo. Marcar objetivo... Obtener, ya. Entonces presiona para marcar. Vamos a marcar este objetivo. Eso siempre me gustó. El capitán que lidera la búsqueda está en la parte baja de la ciudad. Entonces no avanzará más. Encuentra el rastro del comandante Orko. Vamos pues. Ahí hay otro par de gusanos. Ja, ja, ja. Gusanos. No, baboso. Como que los controles no responden tan bien. Fíjense, es lo que me estoy dando cuenta. Es un poquito como en The Witcher que... Es como que estuviera manejando... Está raro. No sé, se va de largo. ¿Quién me vio? Esa no tiene información. Espera. Bueno, algo. Y si nos vamos por detrás... ¿Otro nos vio? ¿Y dónde? ¿Otro nos vio? ¿Y dónde? ¿Alguien está intentando colarse? Ah, esta es la manera de mirar el mundo. Ok. Ok. El mundo está lleno de dinosaurios. Los orcos conquistarán a todos. A ver, a ver, a ver Solo estos dos me están parando ¿Dónde está el otro cuate? Vale, ya se fue A ver, ya se fue Hmm... ¿Qué pasa? Empezamos a agarrar información de estos de al final, ¿verdad? ¿O estos dos están conectados y tienen...? Ok... Ok, cuando lo encontremos ya sabemos algo de él. Camina, 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 ¿qué pasa? Oh, ya vi ahí el cuate que está diciendo que vio algo Que curioso que no tenemos arco todavía ¿Dónde está esa rata que atrapé el otro día? Ok GUND amo de la noche GUND amo de la noche Se parece título de una canción de reggaetón GUND el amo de la noche Vamos a ver Venga, por acá Qué curioso O tal vez la única manera de agarrar loot es matando a los enemigos Yo creo que sí Más vale que se asesinó a los enemigos Más vale que se asesinó a los enemigos Más vale que se asesinó a los enemigos ¿Escucharon ese ruido? Ahí estuvo Ok, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Misiones Están laqueadas Personaje No tenemos nada de puntos ahorita Ok Son bastantes Inventario Mercado Guía Apéndices Opciones y salido Ok Vámonos pues Aquí no va a haber nada Parece Oh crap ¿Qué? ¿Ya me vio? ¿Qué? ¿Ya me vio? Ah Ok Ok Dice Mantén presionado L2 Para apuntar con el arco Mantén presionado R2 Para cargar el tiro E infligir 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 Gran Infligir No Gran daño Suelta R2 Para tirar Ok Un tiro cargado a la cabeza Es devastador No se ve bien para los gondorianos Tenemos que ayudar La palantir es un artefacto poderoso Si nosotros la tuviéramos Podríamos cambiar la guerra Hmm No les llamó la atención Necesitamos apuntar a sus capitanes No, no, no No, no, no No, no, no No, no No se quiere montar No, no, no No, no No, no, no Ok, solo esa es su debilidad que queda aturdido No, 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 no Empodera a aquellos que pelean junto a él Lo que les permite desatar su sed de batalla por completo Ok, suel fortalece a sus amigos A los que están con el básicamente Y este lo aturde Y esto que es Puede ser herido por ejecutaciones Presiona, ok Triángulo o círculo con la potencia Con la potencia Al máximo, ok Ok Encontraron a otro capital muerto esta mañana Dime algo que no sepa Era mi comandante El tuyo también Parece que los dos tendremos nuevos jefes Ok Seas quien seas Te atraparé Que no lo mate ¿Por qué no se sube cabezón? Súbete Ay, porque estoy ¿Qué estás haciendo? Yo quiero subir Súbete, baboso Guau No quiere subir, ¿no? Ok Es por la pared que no puede subir ¡Ayúdame, baboso! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué? ¿Lo mato la mujer? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿O es hombre? No sé, pero está demasiado femenino si es hombre. Ok, vamos a agarrar lo que dejo este. Equipo poderoso. ¿Puedes gestionar tu equipo en el menú de inventario? Presiona para ver tu inventario. Ok. Armate de equipo para aumentar tu poder y mejorar tus habilidades. Las victorias contra capitanes más poderosos te recompensarán con equipo de mejor calidad. Presiona X para ver tu equipo nuevo. Ok. Este dice, presiona X para equipar tu nuevo equipo. Dice, sustituir con nivel 5, espada del dominio. 37 ataques cuerpo a cuerpo. Desafío. Oh, ok. Esto tiene un challenge. Dice, desafío para subir al nivel 15. Recluta a un orco de nivel 15 o mayor. O sea, tengo que reclutar a un orco de nivel 15 mayor. Ok. Los capitanes obtienen automáticamente un nivel cuando son reclutados. Obtiene 11 de potencia por enemigo, debilitado o dominado. Ok. Uy, se ve una bonita alarma. Dice, cambiar de equipo, seguir desafío. Ok, vamos a... ¿Qué hacemos? Ok. Ok, vamos a seguir el desafío. Y ya, ¿verdad? 30. Oh, tengo tres pases. 30. 32. Y esta es 37. Ok. No tengo más. No tengo más. Ejército. ¿Y esto para qué es? Ok, para ver a los demás enemigos. Ok, a él. Quiero ataques de distancia con ballesta. Rasgos de clase. Ok. Se esfuerza... Se enfurece cuando es envenenado. Ok. Le da más fuerza a eso. Vulnerabilidades. Sufre daño severo por ataques de distancia. Ok. Queda aturdido después de... Ok. Y puede ser herido con explosiones. ¿Por qué no estás aquí sola? Hoy es mujer. Mi grupo fue emboscado en la parte baja de la ciudad en la noche. ¿Cuántos había allí? No lo suficientes. Mi nacido aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad intermedia. Cerrarán la puerta si es que no lo han hecho ya. Debemos llegar ahí tan rápido como podamos. No te perderé de vista. Espera. Espera. ¿Cuál es tu nombre? Idril. Soy Talion. No te quedes atrás, Talion. Perdimos a muchos hombres hoy. Ay, ay, ay. No te quedes atrás. Tú no te quedes atrás. Vamos a enseñarle cómo corremos, Talion. Vamos, vamos. A ver, a ver, alcánzame. Vamos a ayudarlos, vamos a ayudarlos. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Si las fuerzas de Sauron consiguen la palanca, la Tierra Media combatirá el mismo destino. ¡Al ataque! Deja el área para qué? Para rescatar al sargento. ¿De qué estás hablando? ¡Despeja! ¡Oh, yo ahí deja! ¡Debemos ayudarlos! ¡Debemos ayudarlos! ¡La ciudad media ha caído! ¡Únetenos! ¡La puerta se está cerrando! ¡Ya ponemos atrás de mí! ¿De dónde vas? ¡Quédate impedeado! ¡Muérgame! ¡La ciudad media está perdida! ¡Estamos retrocediendo! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Apunta al montaraz! ¡Ya la pequeña! ¡Debemos! ¡Apunta al montaraz! ¡Apunta al montaraz! ¡Estamos retrocediendo! ¡La ciudad media está perdida! ¡No antes de acabar! ¡Quédate impedeado! ¡Ah! ¡Sí! Están sellando las puertas Salgan, salgan No, 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 no ¿Montarás? What? ¿Por qué me hizo daño eso? Oh, el fuego fue ¿Cómo agarro vida? Rápido, detrás de la puerta Ya lo escuchaste, muévete ¿Qué estás haciendo? No tardaré, ve Pide ayuda a los arqueros Mantén presionado cuadro Hasta que aparezca la... ¿La qué? ¿Cuja? ¿Qué es eso? Oh, es como una lanza Dice Después suéltalo para iniciar un ataque pesado de barr... De barr... De barr... De barriga, pensé que... ¡Oh! 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 todo fue por el resultado para para golpear ok perdimos la ciudad intermedia los hicimos pagar por cada pedazo de tierra pero ahora es suya nuestro destino se decidirá aquí nuestro muro interior es fuerte y redoblamos nuestros arqueros no podemos igualar a los orcos en número o ferocidad nuestra gente contuvo a las fuerzas de sauron en el pasado pero algunas cosas se perdieron para siempre sí por supuesto que sí ve al gran salón asegura las reliquias pero debo estar aquí asegúrate de que las lleven a heine thanu es una orden ni modo cabezona debemos proteger lo más preciado a toda costa si es una orden que así sea pero volveré al muro antes del siguiente asalto un montaraz de la puerta negra oí que estaban todos muertos lo que oyó es cierto si viniste a luchar por minas y te montarás repórtate con el capitán barán no vine a unirme a tu ejército general vine por la palantir y mantenerla salvo protege la ciudad y la palantir estará salvo sin embargo nuestros soldados apuntan a los enemigos en la parte baja de la ciudad quiere esparcir el terror en sus filas es hora de que sientan el miedo los hombres están formados general